La Cenicienta moderna, una Cenicienta que además cobró muy caro, no como aquella de los cuentos, no, esta sí cobró muy caro, de las actrices mejor pagadas es la figura femenina de Mujer Bonita. Pero todavía en Mujer Bonita no le pagaron, creo que ni la décima parte de lo que cobró Richard Gere. No, porque todavía no era. Realmente esta película es la que la lanza, ¿no? No, Magic Pizza. ¿Tú crees que esa? Eso dicen los críticos de cine, no. Pero ahí se da a conocer un grupo de hermanas en una pizzería. Porque ella había trabajado en películas en las que ni siquiera ponían su nombre en el reparto. No, pero ella sale en Flatliners, la primera versión. Línea Mortal. Ella está entre los cuatro importantes. Pero ¿es después o antes de Mujer Bonita esa? Yo creo que es antes. Línea Mortal. No, yo creo que es después, ¿eh? Después. Línea Mortal es después. Sí, yo también creo que es después. Yo también pienso que Mujer Bonita es la que la catapulta. Sí. Ya tenía carrera, pero es como ese tipo de películas que de pronto ya transforman tu vida. Eso sí, la vuelve estrella. Exacto. Sí, porque tiene otra película en la misma época, Durmiendo con el enemigo, que también tuvo mucho público, pero no el impacto de Mujer Bonita. Es que Mujer Bonita la seguimos viendo y la seguimos disfrutando. ¿Cuál es Durmiendo con el enemigo? Es en la que ella se casa, pero el marido es muy celoso, muy dominante. Y recuerdo una escena en que ella se quita el anillo y lo echa por el baño. No me acuerdo. Sí, yo sí la recuerdo. La golpeaba y ella se escapa y todo. Vigeramente maldito, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es que tiene una, la mexicana. Bueno, la que parece mexicana tiene unas así. Jennifer López, ¿no? Ajá. Tiene una. Para Fosse también tiene una. Para Fosse también, y las confundo. No, no, es que esta logo volvió a dar el campanazo con una película donde le dijeron que sí actuaba. Porque la película es muy sencillita y se llama Erin Brokovich. Ah, sí. Esa le valió el Oscar, ¿no? Sí. 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 Sí, porque tiene un Oscar como primera actriz y otro Oscar como actriz secundaria. ¿Por cuál? Ah, deja recordar, deja recordar. ¿Por cuál? Es que tiene muchas. Por 64 mil pesos. Dígame usted, ¿cuál es el Oscar secundario que ganó? Ah, la de... Ah, la una. Ah, la que son varias mujeres. A las dos. A las tres, Magnolias de Acero. Magnolias de Acero. Es que después de Mujer Bonita hizo un montón de ensalada de esas películas. Que la novia fugitiva, que la novia... Novia fugitiva. Que la vuelve a hacer, que vuelve a trabajar con Richard Gere. Pero ya puras cosas. Sí, no, no, no. Pero tiene buenas películas, muy rescatables. Tiene una sonrisa que a mí me gusta mucho porque parece muy natural. Parece que le explotara toda la cara y que enseñara toda la mazorca. Y me gusta mucho cómo sonríe. Hay una que hace con Catherine Zeta-Jones y con John Cusack, donde ella es la asistente de Catherine Zeta-Jones. Y se enamora de John Cusack, que es exesposo de Catherine Zeta-Jones, en la película. Y se ve tan simpática. Eso siempre me ha parecido esa mujer. Como espontánea. Sí. Como natural, como muy simpática. Y eso es lo que se refleja mucho en Erick... ¿Qué? Erick Ropovich. Alejandro. Fíjate que la de Magnolia de Acero es del 89, luego Priddy Gooman en 1990 y ese mismo año la de Línea Mortal. Sí. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Otra vez. Mystic Pizza es del 88. Se supone que esa es la que la manda al conocimiento. A la popularidad vamos. Sí, Magnolia de Acero del 89. Ah, después. Priddy Gooman en el 90 y ese mismo año después Línea Mortal. Línea Mortal. No, pero yo era conocida como. No. Como estrella. Yo ya la conocía. Yo ya la conocía. ¿Antes de Mujer Bonita? Sí. Tuvo otra donde se hace cargo de un muchacho, o se acerca a un hombre que estaba muy enfermo también, que va ahí como de su asistente y este hombre tenía cáncer, una cosa así, termina toda dramática la historia. También fue de cansado, muy joven, pero no recuerdo el nombre. Aquí me están pasando una lista de sus películas. El informe Pelícano. Ah, también. Muy buena. Que también es muy rescatable. El informe Washington. Exacto, con Denzel. Caprichos de la moda, Preta Porter, que también está muy interesante. A ver, ah, sí, cierto, salió en El secreto de Mary Rayleigh. Ella es la escritora. Ah, sí. Ella interpreta a la escritora. Ah, la boda de mi mejor amigo. Qué película tan divertida. Esa también es. Esa también es muy buena. Que luego lo increíble es que hayan hecho un remake, como se le dice, o sea, que la hayan rehecho, pero en México. Ah, ya está fatal. O sea, fue un éxito mundial la boda de mi mejor amigo. Y aquí no sé qué estaba pensando el director o el productor. Ah, me parece buena idea hacer. Vamos a buscar una película desconocida. María, se acuerde. Pero es que ahí esa película no se la lleva a ella, sino él. Él es tan simpático. Su amigo, el homosexual, que va a fingir de su novio. Se rompe la película. Sí, porque él es el que realmente lleva, maneja toda la trama de la película, de lo que ella va a hacer y cómo va a abordar la situación. Bueno, un lugar llamado Notting Hill. Esa también es muy padre. Luego Erin Brokovich. Luego tuvo una que mandó a un lugar en México, otra vez al cielo. Ah, ya. Yo cuando conocí Real del 14, estaba abandonado. Abandonado. Te la arañas en la calle, en los puertas de las casas. Y al tiempo fue ganando popularidad. Pero una vez que vinieron a filmar ella y Brad Pitt, pácatelas, ya había hasta forma de llegar al pueblo. Sí, mejoraron el camino que llegaba ahí a Real del 14. La mexicana. La mexicana. Pero es malona esa, no es muy buena. Ahí es que están muy bien los personajes, el asesino que hace el gordo. Gandolfini. Sí. Gandolfini. Gandolfini. Es buenísimo. No importa que Brad Pitt actúe de Brad Pitt. Pero está redonda la película, aunque no tenga un gran tema. Pero está redonda con los personajes, el ambiente, el pueblo. Pero además, para Real del 14 es la única que merece Oscar en el planeta. Bueno, la gran estafa también salió. La pareja del año que yo les decía hace un ratito. Confesiones de una mente peligrosa. No me acordaba que salía ahí. La sonrisa de la Mona Lisa, que es como una versión de la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, pero para mujeres. Ah, miren, sale en Closer. Llevados por el Deseo es una película muy, muy interesante, pero elevada de tono. Con dos parejas, ella y Natalie Portman. Sí, sí, que se comparten a las parejas. Y ahí empiezan los problemas. Ah, mira, Día de los Enamorados. Esa es una película también muy bonita. Inglesa. Duplicidad. ¿Qué sale con el inglés este? Comer, rezar y amar. Ese es un chick flick insoportable. Sí. Con Javier Barden. Chic flick. Es con Javier Barden el San. Sí, sale ahí lo que es su última experiencia de todo ese recorrido que va haciendo de reflexión sobre su vida. Al final sale con Javier Barden. No me acordaba. Pues tiene muchísimas, miren. Y otras que ya ni me acuerdo cuáles son. El amor llama dos veces, no sé cuál es. Fíjate que también sale en una versión de Blancanieves como madrastra. Esa reina malvada en Blancanieves. Sí, ¿verdad? No, no dicen. No, no dicen. Es muy guapo. Pero ahí ya ella no es una protagonista. O sea, sale, pero pues ellos dos. ¿Verdad? Y... Y George Clooney. George Clooney, sí. Este, se lleva en la película en cuanto a la historia, ¿no? Sí, 50 personas más bellas del mundo está elegida por la revista People. 50 personas más bellas del mundo en el 90, en el 91, en el 2000, en el 2002, en el 2005, en el 2006. ¡Ay! Tantos años como las 50 personas más bellas del mundo. Las 100 mejores estrellas del cine de todos los tiempos. Vámonos. En la lista de las 100 mejores estrellas del cine de todos los tiempos. También sale en la revista Forbes como las mejor pagadas. Mejor pagada. Ella, un año o dos, estuvo como la primera actriz en Estados Unidos mejor pagada. Con 20 millones de dólares o algo así por película. Sí, es lo que pedía. Para presentarse. Bueno, pues. Ahí está esa mujer. ¿Qué pasó de eso? De una sonrisa. Dicen que hasta le doblaban las piernas en mujer bonita de tan flacas y feas que las tenía. Y necesitó una doble de piernas. De piernas. Y cómo fue cambiando. Cómo fue evolucionando de una manera altamente efectiva. Sí. Es una mujer que sin ser así exageradamente bella como otras, es necesariamente atractiva. Y en una película confiesa sus cirugías. No me acuerdo en qué película. Un lugar llamado anote. ¿No? Creo que sí. Le preguntan, ¿qué te has operado? No, no le preguntan. Están en la cena de cumpleaños de la hermana de Hugh Grant. Y cada uno tiene que exagerar para comerse el último cake que queda en la cena. El que diga la exageración más grande es el que va a ganar. Entonces cada uno empieza a hablar. Y ella en esa película, en esa cena, confiesa porque es una gran actriz. Y habla del mentón, de la nariz y de los pómulos. Y de la dieta. Sí, Mario. De los dientes. De los dientes. Muy simpática. Pues Julia Roberts, que hoy cumple años. ¿Cuántos? No sé. No quiero saber. 50.